La pérdida del árbitro es una pérdida muy importante para el equipo, por todo lo que significa en el equipo, por lo que ha hecho hasta ahora. Evidentemente esperamos mucho más, pero a mí como entrenador lo que me queda es ajustarme a las normas y a los dictámenes que tenga la comisión disciplinaria y aceptarlo porque cuando un jugador, un entrenador o un árbitro comete un error, debe ser sancionado y en ese aspecto creo que está bien la sancion. Mirá, yo tengo que cargarme de entrenar al equipo, hacer lo que juegue bien y que gane, y creo que eso es una pregunta para la comisión disciplinaria, ya que es lo que ellos evalúan ante el reconocimiento de una situación, pero no es algo que me corresponda a mí juzgar a la gente o las actitudes que corresponden a la sancion disciplinaria, creo que hay un comité encargado de eso y tiene que hacer su chamba. Pero lo que está bien está bien, lo que está mal está mal. Si hay una actitud reprobable en un campo de juego, hay que reprobarla. En definitiva, el fútbol es un espectáculo, donde van niños, mujeres, hombres, familias. Lo que México tiene que apoyar es siempre que la familia siga yendo al estadio. En México creo que el estudio debe ser uno de los países donde más va la familia. Entonces, la picardía yo te diría que está bueno que se use cuando vas a tirar un túnel adentro del área o cuando vas a ser un sombrerito, pero yo creo que en ese aspecto no es necesaria. En cuanto a la tecnología, yo creo que lo primero que hay que hacer es preguntarles a los árbitros cómo se sentirían más cómodos, qué necesitan. Porque yo como entrenador para hacer un cambio, bueno, le pongo de 5 minutos, 10 minutos, medio tiempo, el árbitro tiene una fracción de segundo. Y no es que le puede... Yo, por ejemplo, me doy vuelta y le pregunto a alguno del banco, che, ¿qué fue? ¿qué vieron? Pero ni el árbitro no le puede preguntar a nadie, a los asistentes. A lo mejor hay que preguntarles a los árbitros dónde previsan otro asistente, tal vez en la real, la final. Y los árbitros son humanos, son como el entrenador, se equivocan como yo, como ustedes. Y tienen una fracción de segundo para tomar una decisión. Entonces, hay que ver a qué tecnología se refiere. Hacer como en el fútbol americano, parar el partido y pedir tiempo y que puedan hacerlo dos veces. Yo creo que lo que tenemos que abogar todos es que haya el mismo criterio para juzgar las cosas, ¿no? Cuando algo está mal, está mal y debe ser castigado. Bueno, pero yo no soy quien para pedir que castiguen a otros. Lo que digo es que creo que Darwin se equivocó, él lo sabe y tuvo una sanción, nosotros la aceptamos y la acatamos como corresponde. Después creo que yo no puedo meterme a decir si la comisión disciplinaria está bien o está mal. Eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a la federación. A mí lo que me corresponde como entrenador es invitar a mis jugadores a que no haya engaño, a que jueguen con todo, a que disfruten, que se diviertan, pero que en realidad se sepa que es una batalla deportiva. O sea, donde el fair play es importante. Sí, Michael sigue con un fuerte dolor todavía en el tobillo. Y son dos jugadores importantes. Michael había entrado muy bien el otro día en la primera jugada que tocó. Lamentablemente ocurrió lo de la edición. Lo que sí tengo que dejar claro es que la entrega que ha tenido el equipo y la colaboración que he sentido ha sido extraordinaria, maravillosa. Al igual que el apoyo que me ha dado toda la gente que trabaja acá, Ricardo, me han ayudado muchísimo, me han alianado mucho el camino, pero hay un proceso que hay que hacerlo. Y en cuanto a los puntos, esperaba más puntos. Sí, pero no es por esta situación. Yo creo que los chicos de la cantera se lo ganan con rendimiento en los entrenamientos. Ya he llevado varios, pero no es por esta situación en particular. Es porque hay algunos de ellos que lo veo que pueden colaborar perfectamente con el primer equipo. Lo único que me corresponde a mí es seguir trabajando 2-0 para que él se acostumbre a la situación, pero sobre todo pasa por las carmas que el delantero debe tener. Él ha tenido chances. Lo que hay que hacer es concentrarse al máximo para convertirlas, porque no te olvides que el delantero debe eso, de los goles. Pero yo no tengo dudas, pero vive como está trabajando, como se está entregando la cancha, todo lo que está dejando el desenterramiento. Le va a dar resultado para los que no tengo ninguna duda. Le estoy mirando a ganar la chapa. Es lo único que me tiene preocupado, concentrado y ocupado. ¡Suscríbete al canal!